Con 10 camiones y mineros, 3 excavadoras, 2 de 11 y 1 de 6, realmente se dijo manos a la obra, ¿sí? Estamos moviendo mucha puta tierra, como Tony diría. ¡Es un caos! Aquí estamos en el supercorte. ¡Escavaremos 30 metros! Tenemos que agarrar cada centímetro. Después de explotar su concesión en Indian River, Tony se enfrenta a un dilema. ¿Apostar mudarse a Indian o quedarse en el supercorte de Paradise Hill? En la colina hay que desgarrar todo. Además de desgarrar el lodo negro, tenemos entre 12 y 15 metros de grava que desgarrar. No sé a ustedes, pero yo tengo pesadillas con lodo así. ¡Mierda! A medida que aumentan las temperaturas, la nieve y el hielo del invierno inundan el corte, creando un guiso de lodo negro y espeso. Es pegajoso, está por todas partes y tarda una eternidad en secarse. Así que trabajar aquí sea una pesadilla. Vaya, mira eso. Esa mierda se ve muy bien. Aquí estamos, finalmente la grava. Llegamos al corte. Eso es bueno. Oye, Mike, Mike, ¿me copias? ¿Puedes venir con un balde y una pala? Quiero llenar un balde y cribarlo, ¿de acuerdo? Sí, iré enseguida. Hola, Mike. Siempre puedes olerlo. Sí, hay una buena porción de grava expuesta, Mike. Y sería buena idea paliar un poco. ¿Cuánto quieres? Yo no cargaré el pu**o balde, así que depende de ti. Cuanto más lo llenes, más pesado será. Entonces la mitad bastará. Es muy buen material, Mike. Sí. Bien, llévalo al camión, vamos. Si Tony llegó al filón de grava de Canal Blanco de Paradise Hill, su decisión podría inclinarse hacia la colina. Hola, Bónica. Hola. ¿Cómo estás? Ah, sobreviviendo. Llegamos a la grava, así que quise venir a cribarla. Lo sé, incluso te calenté el agua. ¿Recuerdas cómo hacer eso? Oh, eso creo. Pero veamos. ¿Qué tesoros hay aquí? Eso es bastante alentador. Esto marcará una pu**a diferencia. Es increíble. Es una buena batida. Sí, es muy prometedor. Sí, estoy contento con esto. No puedo quejarme. Con esto pagaremos todas las cuentas. Si queremos ir al Indian River, esto podría cambiar las cosas. Vamos, Mike. Tenemos que pensarlo bien.